Hola que tal amigos de Radio Líder y Periódico Líder, pues en este momento nos encontramos en Huautzinango donde podemos ver atrás pues la danzonera Serina que está haciendo presencia y obviamente disfrutando de este danzón aquí en este excelente municipio de Huautzinango. Hace unos momentos estaba, se encontraba el presidente municipal nada más y nada menos que con las reinas, la cual pues están disfrutando de este excelente danzón que se hace presente aquí en Huautzinango. Vaya pues que la gente pues disfrutando de este excelente evento ya casi a unos días para iniciar lo que es la feria de Huautzinango. Están muy contentos, están muy felices la gente disfrutando de este danzón, pero bueno, ¿qué les puedo platicar? Ustedes mismos pueden ver todo lo que se está disfrutando en este momento aquí en Huautzinango. ¡Gracias!